Vamos de inmediato con las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez en vivo desde el Cercado de Lima. Adelante. Un llamamiento público en el rol que me toca como fiscal de este proceso de colaboración eficaz a que se tenga la prudencia correspondiente. Y lo hago en relación a los comentarios del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien de una manera inoportuna, impertinente, viene descalificando la actuación de los fiscales del equipo especial sin tener conocimiento de los antecedentes, de los expedientes y que por el contrario, si se hace una invocación a que tome las medidas para que se pueda proveer del recurso humano, de recurso logístico a los juzgados que ven los casos de esta corrupción. La semana pasada se llevó a cabo una audiencia ante el juzgado del doctor Víctor Zúñiga Urday, el cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional, quien manifestó públicamente el retraso en las audiencias y en el proceso, en el proceso que se sigue contra la imputada Keiko Sofía Fujimori Guchi, atendiendo que ya rebasó toda su capacidad, la carga que tiene, y que por lo tanto, los pedidos que fueron presentados el año pasado, lamentablemente no se pueden resolver. El presidente del Poder Judicial, entiendo que ha tomado nota, porque el juez Zúñiga Urday ha señalado en audiencia pública, que está registrada en audio, que ha hecho ese pedido. Por lo tanto, como fiscal de ese caso, hago la invocación a que se pueda tomar en cuenta el pedido que está realizando el juez del caso Keiko Sofía Fujimori Guchi, que no está en la capacidad para poder conducir esta investigación, porque necesita el apoyo logístico humano para poder llevar a cabo las audiencias. Más aún, si la Corte Suprema, en el acuerdo plenario sobre la prisión preventiva, señala que se debe dar celeridad a las investigaciones en las cuales los investigados estén con un mandato de prisión preventiva. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo y se hace la invocación que el presidente del Poder Judicial, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tome nota y pueda dar una respuesta oportuna. Michael Pérez, buenas tardes. Permítame, estamos en vivo para Canal N. ¿Corre riesgo el acuerdo de colaboración eficaz si la jueza niega otorgar este dinero de la venta de Chaglia y el empresario de Brescia? Miren, no me puedo pronunciar porque esto ha sido una audiencia reservada en la cual, como representante del Ministerio Público, he hecho mi planteamiento y definitivamente este está de acuerdo a la averiguación de la verdad, de que la colaboración eficaz es un instrumento que nos ha ayudado a develar casos de corrupción que probablemente con un mecanismo tradicional de investigación no se hubiese podido llegar a descubrir. Por eso, hago la invocación al presidente del Poder Judicial que deje de estar dando opiniones que lo único que generan es que se pueda generar un clima no adecuado para la independencia de los jueces que están conociendo estos casos. ¿El presidente de la República también se ha pronunciado en contra de una eventual devolución del dinero? Bueno, esa es una opinión política y que entendemos que quien expresa finalmente la opinión técnica legal es el procurador Jorge Ramírez quien se ha hecho presente en esta audiencia. ¿Cuál es la documentación al respecto de justamente el documento de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Unidad de Intervención Financiera donde justamente está en la ruta del dinero de Chapia, H2 Hornos y de todas estas irzas, 2, 3, 4 y también existe una denuncia justamente porque salió dinero por medio de Gonzalo Monteverde Busalleo a República Dominicana. ¿Qué hay de todas estas investigaciones, señor fiscal? Que esa documentación supuestamente está en manos suyas y creo que no se ha mencionado nada al respecto hasta el día de hoy. Yo le agradezco la pregunta y hago la invocación también al Ministerio del Interior para la ubicación y pronta captura de Gonzalo Monteverde que es una persona que ha tenido un papel importante en esta trama de corrupción y creo que a través de los medios de comunicación la prensa ha informado que vendría a ser, esto es producto de la información periodística el doleiro peruano y por lo tanto hago la invocación que el Ministerio del Interior haga la gestión correspondiente para la ubicación y pronta captura de Gonzalo Monteverde y otras personas involucradas precisamente en ese caso. Doctor Pérez, la fiscalía se ha ratificado en la postura de que no existen otras investigaciones preliminares aparte de las cuatro ya consignadas en el acuerdo. Mire, no puedo yo dar a conocer la información o el planteamiento que he realizado porque es una audiencia reservada. Vamos a esperar finalmente la decisión judicial y vuelvo a reiterar el compromiso de los fiscales del equipo especial es para la averiguación de la verdad. Por lo tanto, invocamos a las autoridades que cumplen una función relacionada al sistema de administración de justicia y entiéndase el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros que tenga prudencia para emitir comentarios u opiniones sobre temas que están en trámite. Doctor, ¿le quería preguntar su opinión? ¿Esta decisión judicial? No tenemos conocimiento de cuándo se va a notificar esta decisión judicial entendemos de que puede ser dentro del plazo que señala la ley para las audiencias preliminares pero, sin embargo, entiendo que va a ser vía notificación. Le quería preguntar su opinión respecto a la incorporación tanto de Pedro Chavarri como de Víctor Raúl Rodríguez Montesa a la investigación por los pollos blancos que hoy se ha dado a conocer en el diario El Comercio. Bueno, saludo la investigación. Eso demuestra que la Fiscalía sigue continuando con la labor que ha realizado en este tema de lucha contra la corrupción y la impunidad y que aquellas personas que habían sido amparadas probablemente por intereses oscuros puedan ser definitivamente investigadas, procesadas y si hay prueba, condenadas. ¿En qué tema va el caso del señor José Klimper? Eso, como han dado a conocer los medios de comunicación ha sido incorporado dentro del proceso y está en curso lo mismo. También ruego, y gracias que usted hace mención a las investigaciones que se va conociendo en el equipo especial nosotros, o el despacho fiscal que jefatura presentó la acusación por el caso Metro de Lima en junio de este año Sin embargo, la sala que compone el juez superior Carcausto ha aceptado algunas medidas que van contra la autonomía del delito de lavado de activos es decir, los precedentes judiciales y al haber atendido estas medidas dilatorias hasta la fecha no se pueden causar a quienes se encuentran acusados en el caso del Metro de Lima y por lo tanto si se da algún tipo de liberación por exceso de carcelería va a ser una responsabilidad eminentemente de la sala que compone el juez superior Carcausto al haber atendido y Patric Pereira 27 48 69 72 42 42 42 42 43 42 46